3, 2, 1 En ese momento, Erisita sintió el verdadero terror ¿Ya estoy muteada? Ah, sí, ok, ya estoy muteada 3, 2, 1 3, 2, 1 sananana Enemies spotted Ok, vamos Fue Frito el que me dio Ah, fue Frito Pepe, es que me apareció Fue su muerte ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué lo mataron tan rápido? Fue la historia de la tráfica Yo estaba yendo a arreglar oxígeno Y Frito estaba ahí todo muriciado Le hice un mini baile Para que vuelva a la vida Pero no funcionó El tiempo muerto, el tiempo muerto Estábamos como siete personas En el oxígeno de trabajo No sé por qué había tanta gente Yo estaba el de arriba Yo fui la que la recue Yo estaba llegando el de arriba ¿No viste el cuerpo? No ¿No viste el cuerpo? Estaba en navegación el cuerpo por sí No lo dije, creo que no No, te quedaste con el baile y el ritual Sí, te quedaste con el picado Daniela Menko una pregunta Yo venía de cafetería Bajé por asteroides Y estaba llegando Y no viste el cuerpo Daniela Menko ¿Tienes tarjeta, Daniela? Sí, sí tengo tarjeta Pero si no hay tarjeta y cables Por eso estoy preguntando Cállense Ya la arruinó su estrategia No, disculpa Daniela te he dicho que la tenía Armando tuvo tarjeta Armando hizo tarjeta Armando hizo tarjeta Y yo hice también tarjeta ¿En serio? Yo hice tarjeta ¿Habrán cambiado eso en la actualización? ¿De qué habrá? Bueno, pero bueno Yo hice lo de los cables para despistar ¿Entonces sospecho de higiene? ¿Sospechan 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 de higiene? Ahorita, sin que nadie le preguntara Se estaba excusando Dos impostores de seguro Están votando por mí Cochinos Él sí, yo no te voto Sabes que yo te quiero Ajá Pero muerta Silencio Ok, a ver Electricidad Notaridad Escudos Y navegación ¡Ayó! Ay, Dios A ver Hay una aquí Hay otra acá Changos No, no puedo Vale Ok, vete, 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 vete Váyanse, váyanse Váyanse todos Váyanse todos Váyanse todos Electricidad ha tomado rendija Y ha salido por la médica Le he pillado con el truco De esperar en la puerta De la médica ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Me acabo de desmutear Digo, de eso Yo estaba haciendo lo de los tubecitos Porque lo había hecho antes de que el anterior reporte Pero me confundí Y si lo volví a hacer Tuve que esperar los 55 segundos ahorita Estaba saliendo y te vi entrar Y estaba empezando a hacerse oscuro Por eso si estaba un cuerpo No, no estaba empezándose Ya era oscuro Entonces si Pepe hizo ese truco Tú debiste haber visto a alguien salir de la rendija No, no había nada de la rendija Estaba, estaba en la puerta Porque si, si él no es ¿Por qué no había nadie salir de la rejilla? Si según Pepe hizo ese truco No hay nadie en la rejilla Porque yo estaba haciendo lo de los tubecitos A ver, el cuerpo estaba en la electricidad Entonces por lo que entiendo No, no, no Que diga Bella ¿Dónde está? Hay un milagro Estaba ahí en la electricidad Para arreglarlo Pues eso La ha matado Y ha subido para arriba Es una prueba Que no es irrefutable Pero es una prueba De que puede haber usado ese truco Bueno, solo una pregunta No por nada Pero, pero si Entonces Bella Porque yo Te escuché muy seguro O sea, me desmuteé Me desunseó de siempre Y vi que dijiste lo de Raz Yo creí que ya habían dicho Que había estado en electricidad O algo así Por lo de las rendijas Pero entonces ¿Cómo, cómo sabías Dónde estaba el muerto Si Si no ¿Por qué se puede suponer? Porque si Si vio Solo viste a Raz y ya Hombre Lo supuesto Y en cuanto ella ha dicho Que está en electricidad Pues eso Es que yo fui Directo a administración Para hacerlo de la tarjeta Bueno, hable Oigan Quiero preguntarle algo a alguien ¿No escucho a la puerta? ¿Qué pasó? Ersi Ajá Una dudanza ¿Dónde estabas? Eh, yo Caminando En los pasillos De arriba Yo sospecho también de Ersi Por alguna razón Pero yo creo que Raz Pero por que Porque 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 decirme una cosa Acabo de excusarse Ya a ver ¿Dónde estabas tú, Benja? Con que se ha equivocado En los tubos ¿Cómo que se ha equivocado En los tubos? Que la había matado a Bela O si Que la había matado a Bela No jugó mucho No entendí la tarea Pero si es darle un botón Pero no la entiendo No la he jugado nunca Podría ser que si fuera Raz Y que Benja fuera el otro Y la estén cubriendo Yo Yo Cuando dije que lo estaban cubriendo Yo dije Pregunto Porque las pruebas Porque las pruebas Estaban muy claras Y de repente Sales con una cosa Que nada que ver Oye Oye pero vamos Vamos súper lento Híjole Vamos súper 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 lento Súper 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 lento Súper 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 lento Vamos para allá Ok Ok Rápido 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 Tú No ¿Quién? La bella Irene ¿Por qué? Yo Yo vi a Irene Tú Tú Ah Vale A ver Explica bien Dónde estaba el cuerpo Y todo eso Tira Esquita de ahora en adelante No vi ningún cuerpo Llamé al botón Para ver si Pepe Estaba murido Está murido Y la última vez Que vi a Pepe Fue ir con Irene Hacia Estudos Yo a Pepe Pero a ver Pero espérate Nos cruzamos Sí, sí, sí Estaba cruzando Nos cruzamos Pero seguiste Armand Armand Tú también lo viste Que lo Que nos cruzamos Que me refiero Que nos fuimos juntos Hacia navegación Que sí, que sí Que te estoy dando la razón Pero él se quedó en navegación Y yo seguí De hecho me crucé Con Daniela Arriba Y yo no sé Cuando ha muerto Pepe Entonces sería Él sí Ya que Armand Estaba ahí No, no, no Espérate En reactor Con vela Una cosa que sí es cierta Es que si tú Este Tocas botón También ocultas Los cuerpos Entonces A mí se me hace Muy raro Que hace rato Estaban bien seguros De que según Que había sido Raz Y tú sacas De la nada Queriéndome Inculpar a mí Y ahorita Tocas botón Para que no sepamos Realmente dónde Estaba el cuerpo ¿Qué tal si el cuerpo Al final estaba En otro lado Y pues ya no podemos Saber quiénes estaban A ver si Pepe Estaba muerto Por Irene Pues hubieras buscado Su cuerpo en el mapa Y también porque Cerraron las puertas De cafetería Y pensé que Armand Me iba a matar Pero hubieras tenido Que buscar su cuerpo En el mapa Yo creo que es Armand Bueno, está muy callado También Bella y Armand Están muy callados Pero 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 En cafetería Me dejan explicar Por qué creo que es Armand A ver Porque Porque Bella Estaba en reactor Y estaba arreglando El reactor Y Armand Se quedó en la puerta Esperando A no sé qué Exacto Sí Por cierto Ya quedan pocas tareas En ese momento Erichita Sintió el verdadero terror Ok Necesitamos una muerte más Necesitamos una muerte más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Irene, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Changos Tengo pruebas ¿Qué pasó? Por cámaras Como mató a Daniela El cuerpo Estaba por O2 Sí, yo iba a ir Yo estaba en cámaras Y vi a Erich matar A Daniela Pues ya sabemos Que tú me quieres Culpar sí o sí Pero a ver ¿Alguien más confirma? Armand Tú me diste en cámaras En ese momento ¿Te acuerdas? Tú me diste en cámaras Sí, sí, sí Sí, pero podrías Inventarte Sí, me diste con Irene En cafetería E incluso Irene Me vio ir hacia aparte Para reportar el cuerpo Es que igual sospecho de ti Porque tú has estado Culpando a todos Sí, o sea Yo tengo claro Que él quiere Culpar Pero que tal vez Si tengo pruebas Es daño Es daño Es daño Pero tú estás hablando Venya ¿Qué pasa, Irene? Que estás hablando tú Vale, sí Que tenía una duda Que no sabía Que no estaba hablando Yo estaba hablando Venya En serio Armand Tú me viste en cámaras Venya Venya Me ha inculpado a mí Me ha inculpado a todo el mundo Y eso no se puede hacer Me indigne como diría Pepe Me indigne Normal, si ves en cámara Si no te creen Pues yo también me indignaría Hombre, pero si No, no, no No, no Eran ellas dos Las que yo dije que eran Ya sabemos a quiénes Le vamos a quitar El rol de invitado Quiero decir Que ese comentario No vale para nada Porque a mí me habéis acusado Todas las partidas Y es la primera Mira Yo mato en cámaras Y me faltan piernas Para correr de la nave De las cuecas que me caen Para echarme Es si No, que no Es si Es si Que no confía en ningún Sí, o sea Me traicionaste bien feo Yo pico Un abrazo Un abrazo Un abrazo Es que Apuesto a que Pepe Se hubiera indignado Es que mira Venja Si sabe Por sospechas Y otras cosas Ver en cámara Puede mentir Puede mentir Sí, eso también Pues podría estar mintiendo Venja era sospechoso Efectivamente Para el pudo No, que no No, que no 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 ¡Gracias!